¿Qué tal amigas y amigos de las escuelas secundarias técnicas? Una vez más nosotros la Comisión Mexicana de Derechos Humanos en el programa Conoce Tus Derechos, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos junto con la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas de aquí de la Ciudad de México. El día de hoy les tenemos un programa bien interesante para todos los que están pensando a lo mejor en ser abogados, de qué trata esta vocación, qué es lo que hacen, más o menos a qué se dedican, cuánto dura a lo mejor hasta su carrera, que sabemos que es una de las más largas. Bueno, todo eso lo vamos a estar platicando aquí. Y quédense en nuestro programa. Y bueno, me presento, soy Natalia Stephens, directora de la CMDH, y también presento a mi compañera que nos va a estar acompañando durante este capítulo de Conoce Tus Derechos a Guadalupe Palma. Lupita, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, hola Nat, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo están todos los que nos están escuchando? Y sí, oye, qué importante tema. Yo creo que todos en algún momento hemos pasado por alguna problemática y necesitas a quién mandarle, oye, me voy a ir a la cárcel por esto, o qué tengo que hacer. Entonces, creo que es un tema bien importante y sobre todo porque también es un día que justamente acabamos de recordar y celebrar. Exacto, que en julio conmemoramos. Y bueno, les traemos a una invitada, voy a presentarla, es la maestra Jessica Paloma Báez Benítez. Les voy a contar más o menos qué estudió, a qué se dedica, qué hace, cuál es su especialidad. Y bueno, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, para todos los que le van ahí a los Pumas. Es acreedora del primer lugar en el quinto concurso nacional de ensayo en materia de justicia abierta, transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y archivos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenida, Jessica. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Conoce Tus Derechos. Muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que para mí es un gusto. Creo que es muy importante que podamos difundir el tema de derechos humanos, sobre todo de niñas, niñas y adolescentes, me parece que son a quienes le debemos de apostar para realmente hacer cambios en nuestra sociedad. Exacto. Muchas gracias, Jessica. Y bueno, a mí me gustaría primero empezar con esta pregunta de cajón, de fondo. ¿Cómo te diste cuenta que ser abogada era tu vocación, tu profesión? Porque bueno, por lo que veo, leí y les estuve comentando a los chicos, se ve que es lo que te gusta, lo que te llama, por lo que te apuestas. ¿Cómo es que nace esta vocación en ti? Bueno, les voy a contar una anécdota. Dicen entre abogados que nosotros nacemos dos veces. La primera, cuando venimos al mundo. Y la segunda, cuando descubrimos para qué. Entonces, cuando yo era justamente adolescente, mi familia enfrentó una serie de problemas legales y yo me prometí estudiar derecho justamente para comprender cómo es que funcionaba el derecho. Y ante qué autoridades e instituciones mi familia particularmente tenía que recurrir para poder resolver esos problemas sociales. Yo creo justamente que ese es el deber de un abogado o una abogada. Que nosotros le podamos decir a las personas de una forma sencilla, uno, qué está sucediendo, dos, qué acciones se van a implementar para poder nosotros recurrir ante una autoridad, ante una institución y resolver esos problemas legales a los que nos enfrentamos. Entonces, como casi la mayoría, vivimos una experiencia personal y derivado de esa experiencia personal, quisimos justamente apoyar para no sentirnos que a lo mejor, como no sabíamos de derecho, pues no estábamos entendiendo qué situación estábamos pasando y cómo podíamos protegernos nosotros de esa situación en la que estábamos enfrentando. Bueno, mi familia particularmente. Sí, como bien decía, por ahí Lupita, creo que en algún punto de la vida muchos vamos a necesitar ocupar de un abogado, de alguien que nos dé una orientación y demás, algo así, como pudiera ser el psicólogo, el médico, etc. No todos necesitamos algún momento. Sí, en algún momento de nuestra vida necesitamos algún abogado, por más que conozcamos las leyes, sabernos defender y demás, creo que siempre necesitamos esta figura que nos pueda representar, que nos pueda ayudar, pero sobre todo creo que nos pueda orientar, que muchas veces creo que vemos o escuchamos de algún abogado y vemos a esta persona que está detrás de un escritorio o en la Suprema Corte, cuestiones de ese tipo, cuando en realidad creo que su trabajo es mucho de orientar, de esta cuestión de darte el buen consejo. Y bueno, Nat, para ir continuando me gustaría compartirles un dato muy importante, que es de cuántos abogados hay aquí en México, y bueno, quiere compartirles que hay 442 mil abogados, de los cuales el 60% representa a los hombres y el 40% restante a las mujeres. Importante también para saber esto, pues bueno, es una encuesta de Inegi para tener el dato también sobre el tema. Exacto, pues fíjense cuántos abogados hay, hay un buen, yo creo que es de la profesión que más tenemos, de las que más tenemos en nuestro país. Y bueno, a mí me gustaría preguntarte, Jessica, exactamente, porque seguro hay alumnas y alumnos que están ahí preguntándose, a lo mejor imaginándose que quieren ser abogados, que quieren estudiar esta carrera, qué es lo que realmente hace un abogado, no, cuál es, no sé, me gustaría verlo como una misión, porque sé que bueno, también es importante reconocer que hay, que se especializan en materias, en fiscal, en familiar, en penal, etcétera, pero más o menos, cuéntanos, tú qué haces ahorita, qué te dedicas. Ok, lo voy a resumir de esta forma, los abogados somos escritores, nosotros estamos redactando constantemente, nosotros presentamos escritos, que son en forma de una denuncia, una demanda, dependiendo de la materia de la que se trate, pero en realidad siempre estamos escribiendo, porque esos escritos son los que presentamos pues ante diversas autoridades. Yo en este momento me dedico al servicio público, que es, digamos, una autoridad de gobierno y, digamos, es un área donde nosotros promovemos y difundimos los derechos tanto de acceso a la información como protección de datos personales. Lo que yo quería comentarles es que la carrera, particularmente del derecho de abogado o abogada, tiene como muchas aristas, tú te puedes dedicar a muchas cosas, puedes ser un abogado litigante, el que va a los tribunales, el que lleva casos, el que te lleva un divorcio, te lleva una pensión alimenticia, pero también podemos ser investigadores, dedicarnos a la academia, escribir artículos, publicar ponencias, investigar algún tema que te guste del derecho civil, penal, mercantil, y también nos podemos dedicar, que en este caso es mi último trabajo, pues es en el servicio público, donde se requieren ciertos perfiles de abogados justamente pues para presentar estas solicitudes de acceso a la información, de protección de datos, o sea, sí está como muy vinculado, pero puedes trabajar en muchas materias, o sea, esta es una materia, pero puede ser materia electoral, puedes trabajar en una autoridad de gobierno laboral, y hay muchas, digamos, hay una amplia gama de autoridades en las cuales tú te puedes desempeñar, entonces no solamente somos de escritorio, sino también tenemos como muchas opciones por las cuales podemos dedicarnos, por eso creo que es una de las carreras más demandadas. Exactamente, está padrísimo. A mí también, bueno, nos gustaría que nos comentaras a lo mejor, ¿qué le recomendarías a las chicas y a los chicos que nos están siguiendo, para que pudieran llegar y concluir, llegar a buen puerto, llevar a buen puerto esta profesión? Porque bueno, nos cuentan, somos escritores, entonces pues pónganle primero atención ahí a sus clases de español, ¿no?, y literatura. Bueno, primero me gustaría compartirles que yo soy una chica orgullosamente egresada de una escuela secundaria técnica. Yo estudié en la 102 que se encuentra en Uruapan, Michoacán, y ¿qué les recomendaría yo a los jóvenes que quieren ser abogados o abogados que pretenden estudiar esta carrera? Que continúen estudiando, o sea, la educación siempre va a ser la respuesta. Culturalmente nos han enseñado a que el éxito tal vez es tener un buen trabajo, un buen sueldo, y no es así. O sea, yo en mi experiencia personal, las más grandes satisfacciones que yo he experimentado han sido, uno, cuando he podido defender a mi familia de algún problema legal en el que tuvieron que enfrentar, y dos, cuando tuve la posibilidad de yo ayudar a otras familias que también tuvieron problemas legales y que por cuestiones económicas no pudieron pagar un abogado o una abogada, porque también es una realidad. No es, no es el servicio, contratar servicios por honorarios para abogados no es de un costo bajo. Entonces, el tú tener la posibilidad de ayudar a alguien que está en una situación complicada te da una gran satisfacción, que no te la puede dar el dinero, que no te puede dar el que tengas un sueldo alto, sino es una retribución personal de decir, mi profesión tiene una utilidad social, ayuda a las personas. Justo, qué bonito esto que nos comentas, porque creo que es un gran mensaje para los chicos, pues no dejar de lado estas cuestiones de dinero, esta retribución económica, sino lo que se queda en el corazón, en el alma, donde quieran. Entonces, creo que fue un mensaje muy bonito para todos los chicos que, pues primero que sigan estudiando y también que piensen si quieren ahí estudiar derecho, y ser abogados. Sí, pues creo que justamente eso es la vocación, Nat, ¿no? Eso es la vocación, es realmente saber, justo como lo comentaste al inicio, a qué venimos a este mundo, para qué vamos a hacer. Y creo que también mucho de esas decisiones que nosotros tomamos sobre lo que queremos estudiar, pues es también para ayudar una parte de nuestra vida, ¿no? Algo que nos ha pasado, es decir, me ha pasado esto, pues entonces ahora yo quiero ayudar. Y qué padre, ¿no? Que aparte de compartir la importancia de lo que hace un abogado, pues bueno, también nos puedas compartir esta experiencia que creo que también es útil para todos nosotros. Saber tomar buenas decisiones, saber que el dinero no lo es todo. Por supuesto que lo necesitamos, claro que sí, sobre todo en la actualidad, pero hay cosas mucho más gratas que el propio dinero. Con el dinero te puedes comprar cualquier cosa, pero no puedes comprar la amistad de una persona, el agradecimiento de alguien, el saber que cuentas a su cariño, su respaldo y demás. Entonces creo que pues nos dejas también, aparte de mucha información valiosa, pues una muy buena reflexión de vida. Sí, 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 y bueno, justo hablabas, ¿no? De este, cómo ayudaba tu vocación, ¿no? A esto, a las familias y demás, pero a lo mejor pudiéramos verlo en un, en una, ahora sí, más amplio, ¿no? Yo te preguntaría, ¿cómo ayuda tu profesión, no? Al bien común en general de la sociedad, ¿no? Que, 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 este, también, pues muchas veces decidimos estudiar alguna carrera por eso, ¿no? ¿Cómo, cómo puedo aportar yo desde la abogacía a lo mejor al bien común allá afuera? Claro, mira, yo hablo pues porque soy abogada. Yo, nuestra profesión es muy noble y es muy bonita, porque nosotros protegemos derechos y libertades que son fundamentales y me refiero a la vida, la honra, la integridad y la libertad de las personas. O sea, son bienes muy importantes para las personas. Son cuestiones que si son violentadas, vulneradas, tienen una gran afectación. Entonces, esa vocación, esa sensación de cumplimiento, de aportación al bien común, de sentir que estás ayudando y aportando, sí se puede hacer desde el derecho, desde ejercer como abogada y abogado, ¿no? Porque es muy bonita la sensación de ganar un caso de alguna persona que la sacaron, no sé, de su departamento sin haberla notificado, a lo mejor un padre de familia que no se hizo responsable de sus hijos y su mamá tiene que solventar sola sus gastos económicos. Todas las personas enfrentamos muchas situaciones personales y yo creo que el bien común es justamente ayudar a esas personas a resolver esos problemas que son del día a día, que a lo mejor nosotros lo vemos y es un problema más de nuestra sociedad, pero uno que lleva el caso se compromete y sabe que esas personas están sufriendo y padeciendo tal vez por esta situación y es muy gratificante decirle que cree, ya le van a dar un porcentaje de la pensión, su hijo va a poder recibir educación, usted ya fue divorciada, ya es una persona libre, o sea, el que tengan esa sensación de que realmente el derecho les cumplió no tiene precio, o sea, es muy bonita la sensación que se siente cuando ayudas a las personas a ganar los casos. Bueno, esta me gusta mucho y me interesa porque seguramente muchos de nosotros, alguna de las carreras que pensamos estudiar, seguro pasó por nuestra idea de estudiar derecho, a mí pasó por mi mente, aunque me haya ido por otro lado. No, Lupita, por ahí, menciónanos cuáles son nuestras redes sociales para que nos puedan seguir por ahí todos los chicos, los docentes, los padres de familia que siguen este programa. Claro que sí, bueno, les comparto las redes sociales de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, en Facebook nos encuentran como Comisión Mexicana de DH, en Instagram nos encuentran como Comisión Mexicana de DH, y en Twitter nos encuentran como arroba comexdh, y también les voy a compartir las redes sociales de nuestros amigos de aquí de DGES, los encuentran en YouTube, que es en donde pueden consultar todos estos programas de Conoce Tus Derechos como DGES Media, en Facebook como DGES.edu, y en Twitter como DGES-media. Entonces, por ahí también, para que nos dejen sus comentarios, también si quieren escribir alguna pregunta para nuestra invitada, alguna sugerencia o alguna duda, pues bueno, lo puedan hacer. Sí, recuerden seguirlos por ahí, también a nuestros compañeros de aquí de DGES, y bueno, recuerden que estamos platicando con nuestra amiga Jessica Paloma, pues tú estamos conmemorando, recordando que en julio se celebra este Día del Abogado, un día importante, ¿no?, recordando cuántos abogados también tenemos en México, y ahora un poco, Jessica, preguntarte, bueno, sabemos que la carrera tiene como muchísimas cosas buenas, muchísimas cosas positivas, ¿no?, pero por así decirlo, ¿qué es lo difícil, lo complicado?, ¿a qué se enfrenta un abogado día a día? Porque bueno, sabemos que la cuestión de la justicia, la legalidad, la corrupción, muchas veces, ahora sí que son puertas, ¿no?, con las que se enfrentan topes, baches, etcétera. Entonces, cuéntanos un poco esto, ¿no?, porfa. Sí, sí, es complicado, es complicado. Tenemos un sistema de justicia con muchas áreas de oportunidad, sí hay muchas cosas que se pueden mejorar, y creo que el principal obstáculo al que nos enfrentamos los abogados y las abogadas es al tema de la corrupción, o sea, sí es un problema social muy presente, y desde lo más básico, presentar un escrito, que el notificador te ayude para que realmente sí lleven la demanda, el que los policías no te quieran levantar una denuncia, o sea, sí nos enfrentamos a la corrupción y a la burocracia, a esta forma de hacer muy largos los procesos, alargar la atención a las personas que requieren el acceso a la justicia. Pero justamente creo que cuando uno trabaja el tema de la vocación, nuestro principal deber siempre es todos los días cuestionar si mi trabajo que estoy desempeñando lo estoy realizando con ética. O sea, yo creo que todos los días nos debemos de preguntar si esto que estoy haciendo es lo correcto, porque independientemente de que el derecho te pueda decir que tienes o no la razón, el que sea justo no siempre va a beneficiar a una persona, y yo creo que no debemos de perder esa parte de humanidad, o sea, independientemente de que somos abogados, somos profesionistas, no dejar de lado que tratamos con personas que tienen emociones, que tienen sentimientos, que tienen vínculos afectivos, y que eso puede afectar tal vez la forma en que nosotros nos estamos desempeñando. Entonces, siempre recordar que nuestro trabajo es por y para estas personas a las que ayudamos a acceder a la justicia. Qué importante, y ahorita, justo que nos estabas comentando todo esto, tuve como una revolución, así de decir, es que es cierto, de verdad, muchas veces, y creo que no solamente en esta profesión, en todas las profesiones, muchas veces se nos olvida que al final del día estamos tratando con personas, con personas que sienten, con personas que tienen una historia de vida, ahora que enfrentamos como todo esto pospandemia, que vienen altas y bajas, pues seguimos teniendo todavía esa revoltura de emociones que si te topas con cualquier profesional que te trata de la peor manera, ¿dónde encuentro la ayuda? Entonces, creo que, y más, yo en lo personal, que siempre veo como a la figura de un abogado, una abogada así muy recto, muy serio, muy a lo mejor que hasta a veces decimos, cuando no tienen sentimientos, pues miren, justamente lo que acabamos de escuchar, todo lo contrario, y creo que es importante saber, muchas veces es común escuchar, no, es que cuando estás estudiando tal cosa, de alguna u otra manera el sistema te va a corromper, pues es importante siempre preguntarnos el por qué lo estamos haciendo y el para qué queremos hacerlo, para también no perder el camino y reconocer que todo lo que nosotros hacemos impacta de alguna u otra manera en la sociedad. Exacto, pues muchas gracias Lupita. Justo para ir cerrando, Jessica, para ir concluyendo, ya casi termina el tiempo de nuestro programa, y justo también para ir concluyendo, me gustaría primero, bueno, preguntarte, ¿cómo te gustaría, o cuál sería tu trabajo soñado, desde tu vocación? ¿Cómo también te gustaría a lo mejor ser recordada? O bien, ¿qué te falta hacer? Creo que esa sería una cuestión importante. Y bueno, la segunda pregunta es, bueno, ¿qué le recomendarías a los docentes, a los alumnos y a los padres de familia que siguen en este programa? A lo mejor desde tu profesión, ¿no? Siempre es bueno dar algunos tips, dejar algunas recomendaciones, ¿no? Para ellos. Sí, ¿cuál sería mi sueño? Bueno, mi trabajo soñado, hacer mi propia firma para defender mujeres. Creo que histórica y socialmente las mujeres enfrentamos más obstáculos para acceder a la justicia. Y sí siento que me daría, sería como mi sueño soñado, porque es una gran satisfacción. No es sencillo poner un despacho, no es sencillo poner una firma, no es sencillo llevar casos de mujeres, porque nos enfrentamos a todo un sistema que violenta o hay muchas formas de violencia hacia las mujeres, ¿no? Yo creo que ese sería mi sueño soñado, mi más grande meta, ¿no? Poder defender a mujeres que no tienen recursos económicos, llevar sus casos, casos de violación, casos de feminicidio, casos de violencia en el noviazgo, de violencia en los padres de familia, ¿no? En las parejas, yo creo que eso sería como... Y estoy trabajando, o sea, no es como algo muy lejano, simple y sencillamente va a requerir un poco más de tiempo, de dinero, de esfuerzo, pero yo estoy segura que en algún momento así me gustaría ser recordada. ¿Qué tipo de consejos le daría yo a los docentes y a los padres de familia? Siempre motivar a los estudiantes, ¿no? El repetirles a ellos que son inteligentes, que son creativos, que pueden lograr sus sueños, que sí es posible a través de la educación cumplir nuestras metas, no solo profesionales, sino también personales, sí es posible. Y yo creo que el tener una buena comunicación con ellos es algo fundamental. Recuerdo yo cuando yo estaba en la secundaria, yo siempre participé en concursos de oratoria, académicos, están los concursos regionales de las escuelas secundarias técnicas, y yo hasta la fecha, y ahorita siendo memoria, nunca voy a olvidar a mis profesores, que siempre me motivaban, ¿no? Es que tú eres muy hábil, Jessica, nunca permitas que nadie te diga que no puedes, no permitas que nadie te diga que no puedes lograr algo, que no puedes estudiar algo, que no te puedes preparar a algo, o que algo es solo de mujeres, o que algo es solo de hombres. O sea, yo creo que las limitaciones están en nosotros mismos, hay que buscar esas oportunidades allá, generarlas, creer en nosotros mismos, y yo creo que siempre estar incentivando a los estudiantes, ¿no? Que es posible lograr nuestros sueños y que en el momento en que nosotros lo logremos, motivar a otros que vienen detrás de nosotros, otras generaciones, ¿no? Sí, exacto. El jalarlos, ¿no? El decirles que pueden, el ayudarlos, el solidarizarnos con ellos. Y bueno, Jessica, se terminó nuestro tiempo. Este programa, la verdad, es que estuvo padrísimo, buenísimo. Lupita, muchas gracias. No, gracias, Nat. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Esperamos tenerte en otros programas también, que bueno, les recuerdo que también nosotros, pues aquí en Conoce Tus Derechos, hablamos de derechos humanos, protección de datos. Entonces, bueno, también sería interesante que pudieras acompañarnos en algún otro programa, y creo que también, pues, nos dejas muchas, muchas, muchas reflexiones. Exacto. Recuerden que nuestras redes sociales están abiertas para todos ustedes. Díganos ahí a quién le gustaría ser abogado, por qué y demás. Estamos muy pendientes de todos sus comentarios. Y pues muchísimas gracias, Jessica. No, gracias a ustedes por la invitación. Yo encantada. Y que no se les olvide, antes que buenos profesionistas, tenemos que ser buenas personas. Ahí se nos queda esta tarea, ¿no? Diario, levantarnos y tratar de ser mejor de lo que fuimos ayer. Muchísimas gracias a mis compañeros de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y también a nuestros compañeros aquí de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. Nos despedimos y, bueno, pues nos vemos en el próximo programa. Adiós. Adiós. Hasta la próxima. Bye. Bye. Adiós. 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 Adiós.